¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este hermoso, delicioso y suculento día. Estamos de vuelta aquí con un nuevo video. Es la siguiente parte del modo historia de Resident Evil Revelations. Nos quedamos en que era tiempo de que descubriéramos la verdad. ¿Qué verdad? Nadie lo sabe. Estamos en un lugar muy raro. ¿Se acuerdan que nos dejaron inconscientes? Entonces nos trajeron aquí. Parece la mansión del Resident Evil 1. Pero no, no. Hay zombies raritos. Y en el Resident Evil 1 no salían esos zombies. Oh, ya estaba muerto. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta más este ambiente que el estar en un barco. Estar en una mansioncita de acá toda chida. Me da igual aquí atrás. Tipo película de terror. De asesinos. No, no hay nada. Morro, cállese con la pistola o qué. ¿Eh? 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 Por aquí no era. Balas. La cancioncita es como la del Resident Evil 1. Qué genial. Cuánta nostalgia. Saca la lengua así de... Voy a poner aquí arribita, en una esquinita, unas tarjetas. Que dicen qué juego quieren que siga siendo. Para no solamente estar jugando Resident Evil Revelations. Voy a poner tres juegos y me dicen cuál de esos tres quieren que juegue. Ahí votan. Y es el juego que voy a jugar alternamente a este. Subo un día un capítulo de este. Y luego de lo que ustedes elijan. O dos de este, uno del otro o al revés. Para estar subiendo de dos capítulos. O si me da chance, incluso puedo subir dos videos al día. No hay problema. Voy a trabajar, pero me da tiempo suficiente para grabar y editar. Grabo en el día. Edito. Llego a trabajar. Dejo renderizando los videos. Y listo. Ya por la mañana lo subo. Lo digo bien fácil, ¿verdad? Pero al momento de estarlo haciendo va a estar algo difícil. O subo un video por día, no pasa nada. Pero el chiste es no dejar inactivo este canal. No lo voy a volver a hacer. Jamás. Jamás. Vean, lo he mantenido activo. Y en un ratito ya he ganado 50 suscriptores. Ya somos más. Cada vez somos más, chiquillos. Al rato que seamos un millón. La gente que ya está desde ahorita conmigo. Se lo voy a agradecer. Demasiado. Es como un gato venenoso, ¿no? Pues son zombies, amiguitos. Así es la naturaleza zombie. Salir de todas partes. ¿Es tóxico esto? Oh, mira qué rico pavo. Ocupo... Una llave. Balas. ¿Qué onda con la gente de esta mansión? ¿Sienta a comer a las balas? Oh, esto es... Se parece a... Alexa Ashford. ¿Cómo se llama? Creo que sí. Oh, ocupo... Una llave. Con marca de ancla. ¿El Queen Senovia? Sí, es ese, ¿no? El barco en el que estamos. Vamos. Hola, amiguito. How are you? Muerto. Esta parte se parece al Resident Evil 4, ¿no? Es que todo está como... Partecitas de cada Resident Evil. Como que no tiene su esencia única. Más que los zombies. Zombies diferentes a los de los demás juegos. Uy, ¿por qué tanto sangre va a caer algo del cielo? O bien un monstruazo, jefe final, nivel dios. Vamos a hacer el lavabo, amiguito. Vamos a hacer el lavabo, amiguito. Balas. No hubo dicho. Yo lo menté. Un arma. Uy, qué genial. Pero algo va a pasar. Un arma en un estante. La quito, baja del techo y me muero, ¿no? Seguramente. Un Jill Sandwich. Ja, ja, ja. A ver, muy bien. Se puede insertar algo. Ok. Dice que aquí abajo puedo poner algo. Entonces, vamos a buscar qué es lo que debo poner ahí. Bueno, que no está el berry, si no... Oh, Jill Sandwich. Ja, ja, ja. Perdón, saben que soy muy fan de estos juegos. ¿Venía por aquí? Ah, no, no, no. Es por este lado. Estás jugando demasiado al Fallout. Y siento que en una cama puedes descansar y ya te curas. Ja, ja, ja. Fallout 4, por cierto. Muy genial. Oh, monstruo. Ay, hay dos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. A ver, déjame pasar. Voy a cazar en otras balas, amiguito. Ya, muerto. Uy, esto sí me... Me zurró un poquito. Sí, ya después de que termine de grabar, voy y me baño porque estoy todo zurrado, ¿no? Y ya. Continuamos con esto. Escuché algo por aquí. Quedó sin balas. ¿Quieres que lo nabajé? Ah, ¿vieron ese fatality que le puso? El Zeta Super Saiyajin. Gracias, amiguito. Mejor ponte a jugar Mario Maker. Aquí no es, aquí no es. Vale, no hay nada aquí. Eso es asqueroso. Sí, pero si hubiera una llave la tendrías que sacar, Jill. A ver, mata a zombies. Se quedan hechos pedacitos, todo asqueroso. Y le da más asco. Le da más asco un baño sucio. Ok, ¿tengo llaves? Ah, no puedo romper, ¿no? Pero vamos a ver la puerta atrás, a ver si hay algo. Una televisión es compuesta. Libros. Una cajita. Ah, no tengo balas. A navajazos. Jill Brian Valentine, ya se la sabe. Ocupo balas. ¿Por qué brilla? Ah, ya. Ahora todo tiene sentido. Ocupo balitas. Se imagina meter la mano ahí que le da una descarga eléctrica a la Jill. Y que pierda y tenga que alvernizar todo. Vale, no hay nada. Parece un compartimento secreto. Pero no. Vámonos. A la puerta con el candadito de aquí. Ponte. Si ya me puse aquí. Ya me puse ahora aquí. Va a ser hacia... Vamos a ir para acá. Tiene un detector de tarjetas, parece. Oye, es un elevador. Ay no, ay no. Mejor me voy a la otra puerta. Ahorita entro al elevador. Los elevadores siempre significan... Ah, tengo que ir para allá a fuerzas. Marca de un timón. Ok. Marca de un pumba, ¿no? Chistes malos pues. ¿Hay forma de que entre algo por arriba? Parece que no. Elegí un piso. Puente o cabinas inferiores. Vámonos hasta abajo. Una hierba verde. Aquí estaba, ¿no? Al principio. Sí, de aquí vengo. Entonces tengo que ir al... Al puente. O sea, ¿sí estaba en el barco? ¿Todo este tiempo he estado en el barco? Creo que he estado en una mansión. Ah, ya me excepcioné en la vida. Me voy a hacer la autoquitación de vida. Uy, plantita. Uy, balitas. Tengo más armas. Ni un lo sabía. Esta es la que dispara rápido. Esta es la potente, ¿no? Bien, estamos en el puente. ¿Y? ¿Ahora qué? Creo que no puedo usar esto para establecer comunicaciones. ¿Qué querías, Facebook? Morral, munición de pistola. Ah, ok. Ya puedo agarrar más munición. ¿Qué pedo, qué pedo? No me digas que eso era el remolcador. Eso era el remolcador, amiguita. Oh, patada hasta la... Hasta la mema. Alto, suelta el arma. Suéltala tú, Parker. ¿Quién diablo serés tú? Uy. El payasito de caballo rojo. Bien, chicos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, suscríbanse. Denle like y compártanlo con todo el universo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!